Este Google Pixel 7a me lo ha prestado Raúl del Rincón de China. Llevo utilizándolo como móvil personal algo más de dos semanas, así que creo que es el momento de hablaros de cuál ha sido mi experiencia con él. Lo primero que quiero mencionar es su precio para ponerlo en contexto. En Amazon España se puede adquirir por unos 509 euros en el momento de grabar este análisis. Es decir, que la diferencia con su hermano mayor, el Pixel 7 es de unos 80 euros. Eso sí, en otras tiendas es posible encontrarlo a veces en ofertas puntuales algo más económico, pero ojo, también es posible encontrar más barato a su hermano mayor. Lo que debemos saber es que el Pixel 7a Google lo saca al mercado para tratar de colocarlo en la gama media con ligeros recortes con respecto al Pixel 7. Fijaos como la pantalla es un poco más pequeña, 6,1 pulgadas frente a 6,3 del Pixel 7, también tiene unos marcos significativamente más grandes, el chip interno es exactamente el mismo, el sensor G2, las baterías son casi iguales y las cámaras difieren un poco como veremos más adelante. Por lo tanto, dos dispositivos muy muy similares sobre el papel. Pero ahora me quiero centrar en el Pixel 7a. Es un teléfono que realmente no he disfrutado por la autonomía. Tenemos 4.385 mAh, con los que no soy capaz de llegar al final del día. Hago en torno a las 4 horas de pantalla encendida y si desconecto el teléfono a las 8 de la mañana con el 100% de carga, a las 6 o 7 de la tarde ya lo tengo descargado. Entiendo que esto no debería ser así y no sé si habrá algún problema puntual de software o de los servidores de Google que están por detrás, pero por el momento a mí no me da una autonomía razonable. Además, hay que ser conscientes de que no tenemos cargador en la caja y que la potencia teórica que admite como máximo es de 18 vatios por cable y 5 vatios de forma inalámbrica. Esto se traduce en que por cable en media hora cargará un 35% aproximadamente y necesitará casi 2 horas para alcanzar el 100%. Es decir que con mi uso personal se ha juntado una mala autonomía con una carga lenta para los tiempos que corren. A pesar de esto, tengo que reconocer que en cuanto a tamaño y diseño es un móvil que me ha gustado. Estamos en unos 15 centímetros de largo, aproximadamente unos 9 milímetros de grosor y unos 190 gramos de peso sin funda. La parte trasera con el formato de las cámaras es algo distinta a lo habitual. Además, tenemos unos marcos metálicos y Corning Gorilla Glass 3 en la pantalla. Que sea el número 3 hace que sea, en teoría, menos resistente a golpes que las últimas versiones de Corning Gorilla Glass, pero bajo mi experiencia lo convierte más resistente a los arañazos. De hecho, fijaos como habiéndolo utilizado yo como móvil personal durante dos semanas y el tiempo que lo ha usado Raúl, no hay marcas por el panel. Por otro lado, también debemos saber que no hay jack de auriculares, no hay posibilidad de ampliar la memoria interna con tarjetas microSD y el puerto USB tipo C parece ser USB 3.2, pero aún así no he sido capaz de sacar vídeo con un adaptador HDMI. Aunque en la web oficial de Google nos dicen que los Pixel pueden emitir vídeo por el USB usando algún adaptador compatible que incluso enlazan. También dicen que quizás podrían funcionar con otros adaptadores. La realidad es que yo con ninguno de los cuatro que tengo por casa he visto que saqué vídeo. En cuanto a la pantalla, como os he comentado, tenemos 6,1 pulgadas con tecnología OLED, 90 hercios de tasa de refresco y resolución de 1080 x 2400 píxeles. El brillo máximo que he medido en dicho panel para el precio del dispositivo cumple creo que sobradamente, ya que en modo automático he observado unos 1000 nits. A nivel de colores no tenemos demasiado juego desde los ajustes, aunque si elegimos la opción natural se queda bastante acorde al espacio sRGB. La tasa de refresco, como ya os he mencionado, es de 90 hercios como máximo. Si usamos esa opción, según mis pruebas, el panel oscilará entre esos 90 hercios y los 60. No hay mucha variación para ahorrar batería. En cuanto a plataformas de streaming he visto que reproduce sin problemas en alta definición Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera. E incluso soporta contenido HDR tal y como veis ahora en pantalla en la zona que os marco. El sonido multimedia es dual, emite por la parte inferior y por el altavoz de las llamadas. La calidad sonora denota que no estamos ante un gama alta. Por ejemplo, con respecto al S23 que suelo usar de vez en cuando, hay una diferencia peor en cuanto a matices y cuerpo. Pero teniendo en cuenta el precio del aparato podemos decir que está correcto. Lo que también debería ser correcto estando ante un píxel de Google es el tema del software. Y sí, aparentemente lo está porque lo tenemos actualizado, sin morralla preinstalada y con un funcionamiento correcto para el día a día. Sin embargo, como os he dicho antes, creo que deben pulir el tema del consumo energético y también el tema del calor. Fijaos en los resultados de este test de estrés gráfico. En el píxel 7 con el mismo chip tenemos una estabilidad superior al 66%, mientras que en el píxel 7a estamos en el 53. Es una diferencia significativa que en principio no debería existir, ya que insisto, tenemos prácticamente lo mismo. El chip Tensor G2, una memoria interna UFS 3.1, mismo modem, misma GPU, etcétera, etcétera. De hecho, si queréis conocer cómo se comporta este hardware a nivel de rendimiento, os voy a dejar en la descripción un vídeo que hice hace meses donde os hablo en detalle del tema. Pero bueno, el resumen es que estos chips tienen lamentablemente por detrás a Samsung y en cierto modo el tufillo de los éxinos. Y mi experiencia me dice que, sobre todo en el tema de consumo energético, no están a la altura de la competencia. Así que me encantaría ver en un futuro un nuevo píxel, por ejemplo, con un Snapdragon. Si pasamos a hablar de los sistemas biométricos, tenemos desbloqueo facial, que es con la cámara frontal en dos dimensiones y por lo tanto no es el más seguro del mundo. Y también contamos con un lector de huellas dactilares en pantalla. Este último funciona decentemente y no me ha dado problemas durante mi uso diario. En lo referente a conectividad, si nos vamos a la web oficial de Google, donde nos especifican todas las características técnicas, observamos que viene bien servido. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC para pagos, GPS, 5G e incluso compatibilidad con eSIM. Aún así, yo he hecho algunas pruebas. Por ejemplo, he comprobado si el GPS funciona de forma dual con dos bandas de frecuencia. Y parece que no. ¿Por ello he tenido problemas de posicionamiento? Por la verdad que no. Con Google Maps, por ejemplo, perfecto. También he comprobado qué códex de audio soporta por Bluetooth, que son los que veis en pantalla ahora mismo. Respecto a la cobertura de red, no he detectado problemas durante mi uso diario. De hecho, fijaos como el nivel de cobertura o las velocidades de transferencia son similares a las que obtenía con un POCO X5 e incluso diría que es un poquito superior. Y por último, en el Wi-Fi os digo lo mismo. Sin problemas, nivel de señal y velocidades correctas. Así que, con esto ya solo me queda hablaros del punto más fuerte del dispositivo, sus cámaras. Aquí creo que entre los 400 y 500 euros que cuesta el aparato es uno de los reyes del mercado actualmente. Quizás lo primero que más llame la atención del dispositivo en cuanto a sus cámaras es que la principal tiene 64 megapíxeles, que se utilizan combinando 4 píxeles físicos para generar imágenes de 16 megapíxeles. De hecho, parece que no es posible disparar fotografías con todos los píxeles del sensor. No ofrece la app nativa dicha opción. La otra cámara que tiene por la parte trasera es una gran angular de 13 megapíxeles, que personalmente me parece que ofrece uno de los mejores resultados en este tipo de cámaras en su contexto de precios. Os lo digo porque de día da imágenes muy buenas con un rango de colores muy similares al de la principal, lo que se traduce en que se guarda una armonía en las dos únicas cámaras que tiene por la parte de atrás el dispositivo. Quizás por poner una pega al gran angular os diría que no tiene autoenfoque, pero es que incluso con poca luz se activa el modo noche automáticamente y nos da imágenes muy decentes. La verdad que Google en el procesamiento de fotografías es una verdadera bestia. Como os podéis imaginar, la cámara principal también me ha gustado mucho, tanto en condiciones de buena luz como de baja luminosidad. Eso sí, lo que debemos saber es que no tenemos un teleobjetivo, por lo que los zoom se hacen de forma digital, siendo estos decentes en x2 aumentos, pero muy mejorables en cuanto queremos ir por ejemplo al máximo, que es un x8. Respecto a una comparación con las cámaras traseras del Pixel 7 normal, juzgad por vosotros mismos. Los resultados digamos que son similares, de hecho si no os digo quién es quién, quizás no sabríais decírmelo vosotros con seguridad. Aunque fijaos como utilizando las cámaras gran angulares, el Pixel 7a tiene más campo visual, por lo que se ven más cosas en la imagen, pero tiene más limitaciones en el modo de vídeo. Con el Pixel 7 podemos grabar en 4K a 60fps con su cámara gran angular, mientras que con el 7a, con esa cámara, como máximo nos quedamos en los 30fps en 4K. A pesar de ello, me ha parecido que con la cámara principal grabando de día en 4K a 60fps, el Pixel 7a hace un buen trabajo, con una estabilización decente y calidad visual buena. Los vídeos almacenan por defecto utilizando la codificación H.265 y eso nos ayudará a que la memoria de 128GB que tiene el aparato sufra un poquito menos. Pasando a la cámara frontal, esta es de 13 megapíxeles y me ha encantado que en el modo vídeo grabe en 4K a 30fps y que además estabilice de forma digital de una forma bastante acertada. En cuanto a fotografía hay que saber que no autoenfoca a esta cámara, pero en general para ser una frontal me gusta el rango dinámico que obtiene y los colores. Quizás podríamos exigir algo más de detalle en alguna situación concreta, pero en su contexto me ha gustado bastante. Así que como habéis visto es un conjunto de cámaras con el que he estado muy a gusto. Y además, el teléfono digamos que no me parece una mala apuesta por parte de Google, pero en mi caso le ha penalizado enormemente su mala optimización energética. Si hubiese tenido una jornada de uso con unas 6 horas de pantalla hubiese sido para mí bastante redondo, pero con mi tipo de utilización esos números me parecen imposibles con el software que hay actualmente. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis qué os ha parecido. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente. Chau. 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 Chau.